¡Ey mamá! ¡Qué rico está esto! ¡Bocuto! Una viejecita que asumí y te invito Para llevarla a pasear La llevo sin querer Hasta un baile popular En aquella fiesta su compadre compró Y este enseguida le habló Del sabor, del calor Del nuevo rico tirón Ve y le digo muy corte Que voy a enseñarte Lo sabroso y rico